Buenas chavales, soy OneForever, estamos en un nuevo gameplay comentado de Black Ops 2 y esta vez nos toca hablar de la Vector de Diamante y bueno, empezando por el camuflaje, la verdad es que le queda bastante bien ya que no le puede quedar mucho más bien porque el arma es un poco fea ya de por sí así que lo que es el arma no se puede arreglar, pero bueno, el camuflaje está bastante bien y bueno, el arma en general la verdad es que a mí me encanta no sé por qué, pero ya lo subí en un vídeo diciendo que era mi arma favorita de este juego y aunque hay armas mejores como la PDW, la MSMC y quizá otra no sé, es mi arma favorita y yo creo que quizá es por el tema de que no tiene fallos así visibles no sé, en el completo del arma es bastante buena y no tiene ninguna debilidad por así decirlo y bueno, la verdad es que el único así fallito que le veo es que no tiene mucho alcance pero bueno, tampoco para ser un subfusil la verdad es que tampoco está mal así que no sé, fallos reales tampoco es que tenga, yo creo que es un arma bastante completa y bueno, lo que más me ha costado sacarme con este arma de los desafíos y demás yo creo que ha sido lo de la venganza, que creo que son matar 30 veces a alguien que te haya matado justo antes que bueno, básicamente todo me ha resultado fácil con este arma no sé si es porque me gusta más, la suelo llevar más o lo que sea pero no sé, me ha resultado fácil y cómodo simplemente lo único más difícil ha sido lo de la venganza porque para que te maten 30 veces y después justo tú mates al que te ha matado es un poco difícil, ya tienes que echar por lo menos 5 o 6 partidas para conseguir eso y bueno, los accesorios que suelo llevar con este arma suelen ser el desenfundado rápido, el cargador doble y el silenciador a veces también uso las balas blindadas o el cañón largo pero normalmente suelo llevarlo con silenciador y bueno, la empuñadura no la suelo usar mucho porque me gusta más con desenfundado que desenfunda más rápido y además también le quita retroceso y no sé, esos son los accesorios con los que lo suelo llevar si vosotros sueleis llevarlo con otras cosas o lo que sea pues me lo podéis poner en los comentarios si creéis que le queda feo el camuflaje si veis al que tiene algún fallo el arma si veis que os ha costado las cabezas o cualquier cosa os ha costado más para sacaros la de oro me lo ponéis en los comentarios y todo eso cualquier cosa que tengáis en contra mí o que queráis discutirlo lo podéis poner en los comentarios y lo debatiremos y nada chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente análisis del siguiente arma chao